Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a InterviewMover, bienvenidos a Conscript, aquí seguimos de aventurillas en la Primera Guerra Mundial, buscando encontrar a nuestro hermano, con la misión de irnos a Semmisel, en principio a buscar refuerzos, para intentar recuperar esta zona o parar los ataques alemanes. Lo habíamos dejado justo antes, si no recuerdo mal, sí, de ir hacia el sur, ¿no? Hacia la zona de la carretera y de camino a eso, a Semmisel. Creo... Vale, me había puesto el combustible para teóricamente ir gastándolo a medida que voy cargándome gente. Vale. No tenía balas de rifle y aún así el fusil lo llevo, granadas por si hay nidos de ratas... Vale. Que en verdad, claro, el tema de los nidos de rata y el combustible son... No, si tienes para quitar los nidos de rata, no necesitas combustible y viceversa, ¿no? O sea, lo más ideal es las granadas. Pero tampoco sé si bloquear un nido de ratas 100% hace que en esa zona no salgan, más si es que ya han salido. No sé si todas las zonas tienen nido de rata, entonces, bueno, voy a ir con esto. ¿Qué tenemos? A la pala tenemos también, vale... Vale, vamos... A ver cómo se jugaba esto, tú. Vale, me había... Es verdad, es verdad, me había desmayado y teníamos... Y habíamos tenido otro recuerdo extraño, un poco extrañito, ¿no? En el que, bueno, vimos a nuestro hermano y eso antes de alistarnos, supongo, en casa. Vale, tenemos zona nueva, que es la de la carretera y empezamos desde esta casa. Ok. Entrega la nota al fuerte de Saint-Michel, la nota del otro oficial, ¿no? Pidiendo refuerzos. Vamos a ver qué pasa. A ver qué vemos. Es verdad, teníamos una zona sin... Faltaba encontrar un proyectil, ¿verdad? De artillería. Nos queda una zona por... Por abrir. ¿Eres mensajero? Madre mía, ¿ahora envían mensajeros? ¿Tan jodidos estamos? No importa, el fuerte de Saint-Michel está al final de esta carretera. Es un camino largo, socio. Sabrás que estás cerca cuando pases por el puente de madera que cruza el río seco. Parte del camino está destrozado por los disparos y los camiones tienen dificultades para atravesar el barro. Es por eso que nuestra línea de abastecimiento está bien jodida. Probablemente tendrás que desviarte un poco. Me alegro de no estar en tu pellejo, socio. Bueno, buena suerte. Vale, en principio al final de esta carretera. ¿Y qué tengo aquí abajo, entonces? Aquí abajo. Es que quiero mirar un momento, entonces. Esto es aquí abajo y aquí arriba. Buenos días, soldado. Te la has pegado bien por las escaleras, ¿no? Tu nariz se ha puesto el doble de grande. Vas a asustar a los boches con esa cara. Podría tener que irme a casa antes. Vale, esto es... ¿Dónde me pegué el tortazo? Pregunta. Me pegué el tortazo aquí, ¿verdad? O sea, esto de aquí no lo he mirado, creo. ¿Verdad? Claro, las bombas de fuego, o sea, los cócteles molotov, también servirían como... como manera de quemar a los cadáveres, claro. Pero claro, yo ahora mismo que ando sin curaciones... Nah, es que tengo que dejarme... Nah, voy a dejar el combustible, el encendedor, el alcohol y el... ¿El trapo? El trapo no. El trapo me lo voy a llevar. Pero lo demás sí que lo voy a dejar en... En casa y... Ya veré qué hago con el combustible, tío. Ah, bueno, espera. Aquí había un... Vale, no puedo, obviamente. Vale, vale, vale. Perdón, 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 perdón. Va, que no han pigado, no han pigado, eh. No han pegado salvas, tú. Todas las zonas que están de artillería, tú, están a reventar de... De cartuchos. Muchos vainas, bueno, como se llame... Lo que deja el resto de una salva de artillería. Vale, el encendedor va afuera, el combustible va afuera, el alcohol va afuera... El trapo se queda porque no teníamos más trapos, no teníamos más botiquines, tengo estimulantes y morfina, ¿cierto? Cierto. Vale, llave pequeña hay que acordarse, la llave rara con puntas hay que acordarse... Bueno, no probé... Espera. La llave con puntas yo no... No pensé que fuera para nada de lo que hemos visto, ¿verdad? Una llave dorada con dos puntas. Nada, no, parece una llave... Creo que parece una llave especial para algún sitio concreto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con... Con las puertas cerradas con forma de casco y eso, creo. El trapo me lo llevo... Vale, vamos. Saquemos... Porque además, claro, con la idea feliz que tuve, porque soy así de listo y de inteligente, de ponerme la cosa, no difícil, sino en modo normal... Pues claro, lo de que solo valga guardar donde guardas, que no haya puntos de control, no me ayuda. Como ya vimos en la trinchera al meter la pata. A la hora de perder tiempo, quiero decir, repitiendo cosas. Y que, por ejemplo, todo lo que había conseguido de suministros y de curaciones y tal, lo gasté todo en... En la primera pantalla, digamos. Entonces, a ver si... Bueno, no te digo ahorrar... Pero bueno, intentar manejar con cuidadito las cosas. También es verdad que fue mucho por lo de tener que comprar los... 500 cigarrillos. Hola. Supone que eso se puede romper, ¿no? Ah. Vale, perdón. No, no se puede romper. Está bloqueado con tablas de madera. No se pueden quitar a mano. Vale, pero... Vale, entiendo que necesito un... Algo, ¿no? Una herramienta, vamos. No vale a tortas. Vale. Ehhh... Estamos... Por aquí... Venga, va. Para abajo. Vale. Vale. Los... Agujeros de artillería y tal no me deja entrar en ellos. Los charcos. Vale, esto es por meterme en el barro, ¿no? ¿Qué era? Y esas de arma... También como no fuera de juego, por supuesto, le he dado vueltas a... Igual tenía que haberme quedado con la escopeta y con el revólver... y he metido la pata ahí terriblemente y bla bla bla. Vale, a la caja esa yo no puedo llegar, ¿no? No. Entiendo que será entonces un camino de vuelta. Ok. Quiero suponer que es un camino de vuelta. Vale, cadáver en el barro, el puente del que me han hablado. Ah, vale, que no hay... ok. El que me dejaba entrar digo, igual es que hay salida por aquí, pero no parece. Es que me cuesta ver qué charcos son transitables y cuáles, ¿no? Vale, hay salida por la derecha. Hay camino más al sur. Vale, vamos por la derecha. No pasa nada. Lo del barro no pasa nada, ¿verdad? Simplemente pisas el barro, te vas más lento y eso, pero no hay... No hay problema, ¿no? En principio. Creo. ¿Alcohol? ¿Tienes alcohol? Eh... sí, pero no lo llevo encima. Vale, me voy a por alcohol y te lo traigo. Esto es un campo de prisioneros. Ahora mismo los estamos trasladando a Verdun. Los boches han bombardeado toda la carretera, desde el frente hasta la ciudad. Si supieran lo que están atacando en realidad, qué idiotas. Vamos, que se están cargando a sus propios compañeros. ¿Ha brillado algo aquí? No. Vale, voy... rápidamente por el alcohol, venga. No sé qué me dará a cambio. O si me dará algo. Pero bueno. Como el trapo tampoco lo voy a usar para crear un cóctel ahora mismo. No, vamos a dárselo. Está pensando también cuánto me gaste. 40 eran los kits de reparación. Me gaste 80, ¿no? Sí, es verdad, que fue cuando reparé la armadura corporal y no sirvió para nada, cierto. ¿Por qué me la reventaron en un momento? Kit quirúrgico Suena bien Kit quirúrgico que se entrega a los médicos de combate Aumenta la eficacia de los objetos curativos Si se mantiene en el inventario Vale, no está mal, ¿eh? No, bueno, no está mal No me sobra inventario Pero no está mal Entiendo entonces No sé cuánto es el aumento Porque entiendo que no convierte un trapo en una venda, ¿no? Porque de ser así sería la leche Vamos a echar un vistazo a los alemanes Eh, amigo, escúchame Sí, sí, hablo tu idioma Estudié en París cuando era más joven Oye, se me ha caído una foto mía en el puente de la carretera Significa mucho para mí Si pasas por el puente, ¿podrías buscarla? Te recompensaré por ello Vale, echaremos un vistazo Bombardearon el establo Y mataron a algunos de nuestros hombres Y algunos animales sanos y fuertes La puerta del establo está bloqueada Podemos... Podemos no, perdón Estamos recogiendo nuestras cosas de aquí Y nos iremos pronto El capitán bajó al fuerte de Saint-Michel Para analizar la situación Al parecer están teniendo algunos problemas Para extinguir algunos incendios Por allí Nosotros recordar que tenemos una sala quemándose Al norte Que quedó sin mirar, ¿cierto? Eh, se siente No es mi problema, ¿no? Vale, tenemos vendaje Una puerta de combinación Vale, le echamos Un vistazo a lo de la foto ¿Tengo algún hueco? Tengo un hueco Vale Vale, se supone que habla de este puente Hijo cerca del puente No sé si es algo que debería Brillar o... Pues que hay un puente más abajo No lo sé Aprovechar para dejar al menos una cosa Voy a dejar el trapo Voy a dejar el trapo Voy a seguir hacia el sur Y yo qué sé Ya volveremos Me quito... Es que estoy con lo de siempre, tío Cosas que no sé si llevar Vale, va Que no sé No sé si acercarme a ver qué me dice Porque en principio hablaba de cerca del puente Se supone que es este puente Voy a ver qué pinta abajo ¿Cuál hay un puente más puente por aquí? Estaba pensando el cadáver que había al lado del puente en el barro Pero que tenía ese tío encima El trapo, eh No me acuerdo Tenía... O sea, ya lo registramos No puedo pasar Lo que hay allí es una pieza de arma Creo Esto me va a pedir... No Bueno, cigarrillos también he dicho Todos los del... Mundo Vale, está como en... Como en llama En brasas, ¿no? El árbol Que cigarrillos también he dicho Todos los del mundo Que nos habíamos quedado Como... A cero, prácticamente Vale, vamos a ver más abajo Vale, o no Vale, vamos a ver más abajo eso que hay a la derecha es un ah vale no es un es que veo como mucha sangre pero es un una bomba de agua parece no? como por el momento pensé que era una tumba pero tampoco vale esto es lo mismo pues necesito algo vale va a haber un objeto entonces más permanente de lo que yo pensaba para levantar tablonos una vieja bomba de agua oxidada, exacto, no tiene mango a ver como ha quedado la granja esta vale podemos ir al este esto es ah vale porque aquí no las ha ah vale si las ha marcado, perdón porque no las ha marcado arriba podemos ir al este o seguir para el sur vamos a mirar más ah no puedo pasar por culpa del caballo vale quiero seguir viendo que hay más al sur vale vistacito pero no entramos y al este que tenemos es que si al este puedo subir prefiero ir cerrando el círculo primero al este y luego arriba y luego al norte vale o un sitio que no tenga salida aparentemente ya me estoy acostumbrando a que por esta zona no hay nadie cuando salga alguien me lo comeré vale hay gas ahí dentro la puerta no se va a mover el mecanismo de la cerradura es muy simple una ganzúa podría servir y ahí dentro hay gas otra bomba de agua tampoco tiene mango vale pues nada sigamos hacia el sur aquí fuera no habrá no, no lo sé aquí que ya no es zona de trincheras y tal habrá también el problema de las ratas mira lo del agua si me lo está marcando es verdad también no, no supongo que por ir a la última esquinita no va a haber ahí de premio o algo esperándome tablas de madera tablas de madera pilas de cadáveres otro puente pieza de arma creo ahí abajo vale la salida es por el oeste o por el puentecito este vale 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 esto que no nos caiga un pepinaco en el cabezón vale más al sur antes de ir al sur vamos a ir al oeste vale más al sur antes de ir al sur vamos a ir al oeste vale o sea esto es yendo por el lecho del río no entiendo creo esas dos marcas que hay como si fuesen dos entradas dos puertas y tal vale vamos a ver que hay al oeste me mosquean es que me 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 las gotas cayendo en los charcos me me confunden tío creo que son siempre pienso que son brillis brillis con algo o sea de a donde ir a buscar algo son la se a aparentemente entero? las lápidas, la lápida, perdón, se ha desgastado con el tiempo es imposible leer que pone vale, aparentemente entera vale, más tablas recoger el mapa de la carretera vale bueno, no me puedo quejar de balas de pistola, la verdad eh, mapa ok pólvora pólvora vale vamos a ir hacia el sur más hacia el sur ah, está claro que cuando encuentre lo que sea que va a servir para quitar los tablones tengo muchos caminos que recorrer no OK vale probamos aquí a mi izquierda vale hombre, mira, para poder guardar tranquilamente y yo creo que con las piezas, todas las que estamos encontrando por explorar bastante yo creo que teníamos para mejorar aunque yo hubiera mejorado la pistola, no? para mejorar el revólver, quizá pero bueno, lo he hecho, he hecho esto, a pechugar no puedo pasar por aquí vale, estamos en lo mismo, no? necesito venir desde el otro lado para para poder mover la caja y que me sirva como camino de vuelta vale, ¿y por aquí qué? está muy entero este camión, no? está entiendo que son los caminos de suministros que no pueden llegar por culpa del desastre de los puentes volados y tal esto es el fuerte de Semiselle es mejor no entretenerse aquí fuera, soldado el último bombardeo fue tan solo hace unas horas también atacaron con gas no hemos tenido tiempo ni de limpiar prendieron fuego a la entrada principal y ahora las reservas están atrapadas en el fuerte o si fuera poco, el último lote de extintores que teníamos voló en mil pedazos esta guerra solo ha sido un desastre, tal es otro en fin, como te dije es mejor no quedarse por aquí, diría que hoy habrá otra ronda vaya, vale, igual ha sido no muy útil ponerme esto realmente al fuerte no quiero entrar todavía no, quiero mirar, bueno, igual debería porque probablemente haya un baúl ahí dentro pero quiero mirar qué pinta tiene qué pinta tiene lo del sur otra bomba sin mango supongo que las bombas servirán para apagar incendios porque va a haber un super bombardeo en algún momento o algo así vale, me da mal rollo espérate me da mal rollo activar el trigger que haga que todo empiece a ser aquí el fin del mundo bueno, además tengo solo un hueco libre no sé qué hay ahí no sé qué es eso de ahí abajo pero una piedra parece sí fragmento de un zafiro azul océano probablemente desenterrado por la artillería no tiene ninguna utilidad aparente para ti aunque quizá le sirva a alguien más vale, pues ahora es cuando en esta casita me vendría bien un baúl pero va a ser que igual no, ¿no? va a ser que igual no, ¿no? va a ser que igual no, ¿no? vale, esto era llave simple, ¿no? vale, esto tengo la llave para poder abrirlo ostras ostras uff qué alegría qué alegría, tú qué buen qué bien, qué bien, qué bien, qué bien qué buen qué buen sitio para tener un baúl, tú vale Vale, tú fuera Tú fuera Vale, líquidos químicos no teníamos Las granadas las llevo La linterna también Vale, déjame la llave Está por aquí, ¿no? Déjame la llave pequeña Hay cosas nuevas Una Luger Uf, pues una Luger Excelente capacidad de perforación Uf, a mí las Luger me gustan bastante Pues no... Venderte la mía por una Luger Igual te lo compraba, la verdad Vale, un garrote no muy caro Nuevo Oye, ¿esto pensáis...? No, no Quiero decir, la piqueta no es para quitar los tablones de madera Polvoras, líquidos químicos Trapo estimulante Morfina Y de reparación 10 más caro de lo que era Pilas Carrete de alambre Tácticas de evasión Manual Oficial del ejército Que detalla cómo mejorar la eficacia de la técnica de rodar por el suelo de combate Solo funciona Si lo tienes en tu inventario Dios, me interesa Pero claro, no tengo inventario Esto, equipalas para aumentar la velocidad También me interesa Madre de Dios Muchas cosas que me molan, ¿eh? A ver Vamos a ver Vale, lo primero es lo primero Qué noche más pálida, ¿eh? De esas que dan mala espina Me acabo de enterar de que los boches están patrullando la carretera ¿Cómo se han podido colar por detrás del fuerte de Showbill? Qué escurridizos son los desgraciados Cuídate, amigo Claro, ahora cuando tenga que hacer el camino otra vez al norte Habrá enemigos, ¿no? Supongo Vale, quiero ver qué hay aquí Bueno Es con la llave, ¿no? O es con ganzúa Hola Vale Bueno, cartuchos de escopeta que vamos a vender Vale, cartuchos de escopeta que te voy a vender a ti Son 171 Vale, vamos a pillar La Luger Vale, Luger pillada Quiero vender O sea, vender, sí ¿Cuántas tengo? Tengo nueve Vale, me queda una que no me serviría para esto por ahora Vale Potencia de tiro queda en 1,3 Y esta en 1,2 Vale, voy a venderla Mira, vamos a hacer una cosa La pistola normal Vamos a venderla El tema es que me van a timar con las balas Claro, las balas que tiene ¿Verdad? Las balas que tiene Bueno, no he echado la cuenta Pero las habré perdido, supongo Vale Luger hecho ¿Algo más? Podría pillarme ¿Podría pillarme qué? Vale, voy a hacer otra cosa Que es dejar Por ahora esto fuera Algo más Esto aquí Eso ahí Eso ahí Eso ahí No voy a guardar Todavía Tengo la Luger No quiero ir al fuerte Vale, vamos a ver No voy a comprar Por ahora nada Porque no tengo mucho inventario Vamos a ver esto A dónde va Toda esta parte De aquí Vale Pero mira Ya no me disgusta tanto No haber hecho lo del revólver No sé qué pasa Si Entiendo que ahí Si paso por encima De ese fuego Del cadáver ese ardiendo Me quemo Y hasta luego ¿No? Vale No parece Que haya nada Por aquí No puedo llegar ¿No? No Ahí arriba Yo por aquí No puedo llegar A no ser que vuele algo Esto Entiendo Ah Vale Me callo O que vaya por aquí No me gusta Me supone que eso Se puede mover Vale Hay una Tantilla en el suelo Sí Otra Estantería Onda Un kit de reparación Tú Oye Ni tan mal Ah Esto Vale Esto puede servirnos Una herramienta Una herramienta de trinchera Multiusos De grado militar Puede emplearse Para arrancar tablas de madera Y despejar pasadizos Vale Vale Tengo una mini ¿Creéis que con una herramienta De reparación La armadura corporal Necesitaba dos Pero Algo está bloqueando La puerta Desde el otro lado Que el Sí lo diré Que para el garrote Igual vale una Esto por cierto O sea No Vale ¿Cómo pretendes Que salga de aquí? ¿Pretendes Que salga de aquí? Había algo aquí abajo Que no he visto No 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 Ok 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 Vale Vale Tengo que salir Y pegarme con dos tíos Según salgo Vale Se acabó la tranquilidad Tengo la pala Porque la puerta Seguirá bloqueada ¿No? Ahora sí que tienes aguante ¿No? Campeón O sea Dispara muy rápido Y tal A este se lo ha cargado Relativamente Pero a este Tardado La de Dios Vale Ahora esto está Fiesta de la buena Ok Vale Habría que llegar Hasta allí Bueno Vale A ver ¿Vais a mover? Por favor ¿Qué tengo? Una venda ¿No? Sí Bueno Una venda Y con el kit quirúrgico Curará bastante Pero claro Tampoco quiero jugármela Al límite Y que me maten Eh ¿Qué hago? ¿Me pongo a disparar? ¿Me lío a disparar? ¿O qué? ¿No os vais a mover? Si aparezco Me ves ¿No? Una musiquilla Muy buena Hala 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 Vale Pues Dios Pasáis de 0 a 100 En velocidad alemana ¿Eh? Hoy un Mercedes total Es que hay demasiada gente Vale Nada Uy Ha habido Hay un Mira No me había dado cuenta Ha habido un Doble Verdad Le hemos dado Estaban en línea Y les hemos dado A los dos a la vez Vale Justo tú Es que te quedas mirando Para acá Entonces No me sirves Supongo que sí ¿Verdad? Que van a aparecer Ratas aquí Como si no hubieran Mañana El único sitio Donde me quedarán aliados Será en el Fuerte Supongo Vale Aquí yo quiero irme Para acá Por algo Tío No ¿Verdad? ¿O sí? Por aquí hay algo Aparte de soldado Ah Que por aquí no puedo pasar Que no me acordaba No me acordaba No me acordaba Que tengo que pasar Por aquí 100% Bueno Vale A ver Bueno Yo creo que ahora sí Que voy a gastarme Una tinta ¿No? Por si acaso Porque con el miedo Ya tengo Seguramente Me matarán A ver Esto fuera Vale Vale Quiero Quiero gastarme No 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 quiero gastarme Nada Quiero Comprarte Algo No Quiero guardar Sí Venga Vale A ver Ahora Que yo me entere Aquí ni fuimos Creo La herramienta Entiendo Que no vale Para nada Respecto a lo De las bombas De agua ¿No? Iba a decir Ni vine aquí Yo ¿Verdad? Ok Vale Hay que sacarle Mucho partido A la Esta A la pala Joder La verdad Es que la pala A ver Voy a decir Mi pala Es tan grande Como la de ese tío Nos vamos a medir Las palas El alemanillo A ver No haga ruido Por favor Vale Esto lo movimos Para pillar No sé Qué leches había aquí Vale No me acerqué Claro Antes Cuando yo miraba Cuando yo miraba Ahí Al lado del charco De sangre Eran alemanes También Había un tío Pero pensé Que era un francés Y no bajes ¿Verdad? Vale Son dos juntos A uno de ellos Un palazo Le podía pegar Cuidado Bomba También Puedo pasar De ellos Y ver Qué hay Por aquí Porque en verdad Cargarmelos Bueno Por el gustirrinín Pero tampoco Tiene mucha razón De ser A ver Vale Es otra trampilla Oigo pasos Oigo pasos Vale 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 Eso es todo No es sangre No Entiendo que son O no lo sé Que es bodera Que son vinos Todo Esto es alcohol Que tengo Un hueco Un hueco Vale Aquella puerta Pinta Pinta Regular Interesante Rara Bueno Claro Tiene sentido Que sean botellas de alcohol Claro Idiota Son botellas de vino Claro Vale A ver No se No se Estaquean No se Estaquean Tengo que Volver al baúl Esto es Puede ser para la Un candado oxidado Un candado oxidado A ver Puedo Probar a traer La llave dorada De dos puntas A ver Que pasa Por Bueno Suena una rata Ya Tío A ver Vamos a hacer Una cosa Como tengo El baúl Cerca Vale Podré cargarme A uno Y echar a correr Ah Ah vale Iba a decir Me ha costado Darse cuenta De que hay alguien más Vale vale Perdón Bueno aquí Obviamente En fin Está regular hecho Pensaba irme Volver Y cargármelo A ver si puedo Espérate Vale Me sirve Te centraba Todo el rato En la Grupo este El camino por delante Está gravemente Bombardeado Este es el final De la carretera No hay forma De pasar por aquí Vale Vale A estos me los he cargado En principio Todo esto está muertísimo Entonces Vámonos Y no nos cae un pepino Encima Y si aquí No hay nadie Vale Voy a pillar Quiero dejar El alcohol Quiero Dejar el alcohol Quiero pillar No puedo Vale Deja Un segundo Las granadas Quiero pillar El encendedor Quiero pillar El combustible Quiero pillar La llave Vale Porque voy a quemar Voy a ver si la llave Funciona Donde La puerta Está extraña Quiero quemar Quiero quemar El cadáver Que hay Donde la puerta Extraña Porque ya se oyen Ratas por ahí Y que aparezcan Por aquí Por el exterior Me molesta Pero al menos Puedo echar a correr Pero en un sitio Tan chiquitín Como este Si tengo que volver Porque la puerta Esta pinta interesante Pues no No A ver Vamos a quemar Bueno Voy a mirar un momento La llave Primero Porque claro No me deja A ver Claro Simplemente dice Que ha dado oxidado Pero no Vale Bueno No sé Voy a quemar Al menos Este colega Vale Al menos Con ese tío Así Esto queda tranquilo Este sótano Quedaría tranquilo Sería casa Vale Porque es que Más de un susto De dos Me van a pegar Las ratas Lo sabes tú Y lo sé yo Porque en exterior Estoy diciendo Lo de echar a correr Que no pasa nada Que muy guay Pero claro Echar a correr Bueno Sin tener muy claro Sin tener muy claro Dónde Qué charcos choco Con cuáles no Bueno En fin A ver Tú para adentro Tú para adentro Tú para adentro Tú también Déjame El Que tiré Fuera Las granadas Las granadas Vale 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 Pues me voy Claro Ahora sí que debería ir Y en cuanto pueda Meterme en el fuerte A ver si Cómo está aquello Que no quise irla otra vez Y ahora ya hay enemigos Por todas partes Porque he salido por aquí Yo tampoco lo sé Perdón Estaba pensando Bueno Vale A ver Qué pinta tiene esto Qué susto Vale Bueno y menos mal Que no En una de estas Estoy esperando A que me timen Y pasen de fase O sea Cambien de pantalla Y puedan seguirme hasta aquí Mientras no hagan eso Maravilloso Pero Vale nada Este tío No me queda otra ¿No? Bueno al menos disparo Lo suficientemente rápido Para no darle tiempo a él Vale Vale por aquí Si va el fuerte Que es donde quiero ir Claro ¿Vosotros qué? ¿Necesitas que te lleve Al frente? No Vale Esto es viaje rápido Entonces Vale Vale y si entramos aquí dentro ¿Qué pasa? O sea Yo entregaría el mensaje ¿No? Teóricamente Yo entrego el mensaje Y nos vamos Vale a ver Vale a ver Vale a ver Ahí también hay fuego Vale Esto sí que lo vamos A usar Mira con eso Si tengo Tengo posibilidad Si hay un vendedor En cuanto pueda un vendedor Podemos mejorar ya El aluguer a tope Con vida abajo Está regular No le hagas caso Solo se hace el malote Solo busca Solo busco Solo busca Un billete a casa Entiendo ¿No? Porque se está haciendo Como que se le está yendo la pinza Pero bueno Es que igual se le está yendo la pinza Amigo Tema de irsele la pinza Esperemos que en algún momento No se irsele la pinza Contra todo lo que se mueve Véase compañeros Vale Combustible Para adentro Seguimos Como tengo la linterna Vale Ya le quedan pilas Vale Arriba Necesito un extintor O algo ¿No? Para parar esto Fuerte de Semiselle Vale Esto necesitaríamos extintores Ok Bien Arriba en el norte Recordemos que también Necesitamos extintor En un sitio Mapa del fuerte Escaleras para abajo Leer la nota Nota manchada de sangre Sin duda El día que Dios Nos ha regalado Tiene mejores usos Que el de matar 1079 Vale Había una puerta Con un código ¿No? 1079 La que estaba Donde el campo De prisioneros ¿No? 1079 Marne y ser Somne verdún El amanecer Ok Otra gema Vale Entonces el fuerte Me queda El rollo De Algo que apague El fuego Vale Vamos a dejar Gemas En el baúl Y vamos a salir Y a seguir Utilizando la herramienta No sé si la herramienta Esta para quitar Tablones Cuando los quitemos Todos Era como una llave Te dirá que Que ya está Que ya puede Descartarse A ver si en alguna de estas Cuando volvamos Este tío No se ha cargado al otro ¿No? El que se le ha ido la pinza No se ha cargado al otro Y está por aquí O Lo de ir al frente Entiendo que es Saltarte Esta zona Esta zona Esta zona Vale Entiendo que sí ¿No? Claro Entiendo que este camión De transporte Va hasta aquí Supongo Pero claro Yo quiero explorar Mucho más Por aquí A patita Todavía En principio La misión Bueno no Porque la nota Igual hay que Entregar Claro La nota hay que Entregarla Más allá del Incendio Claro Y una vez entregada Los refuerzos Vamos en esto Hasta arriba Pero bueno Yo tengo que explorar Mucho más Por aquí Primero Vale Aquí a la derecha Del todo Al este No fui No sé por qué Porque no podía Ah vale Porque era volver Claro Esto es desde el otro lado Vale Vale Y en el mapa Ah vale Es esto En principio Está derrumbado No se puede pasar Vale Nada Vale Vale Subimos Está lo del puente Vale Y a la derecha Tablones Y aquí habrá enemigos ¿No? Igual ¿No? A ver cuando vaya Por Ha parecido Ir pasos Cuando vaya Lo del campo De prisioneros Y utilicemos El 1079 Allí Creo Adiós A ver si puedo Hablar Con Otra vez Con el prisionero De lo de la foto Tío Porque no sé Entiendo que era El puente Que tenía al lado Pero No encontré Nada Vale Vale Solo para pillar Polvora B Porque tampoco Se puede Pasar Allá Al otro lado Ah vale Claro Vale Bajo Desde aquí Y por aquí Si que hay salida Vale Dos Petición de apoyo Cayó la noche Y no estábamos preparados El fuerte de Vox Ha caído Y es probable Que el fuerte de Subil También lo haga En las próximas semanas Nuestros hombres Que subieron al fuerte de Vox Estarán probablemente Ahora enterrados Encerrados Sin suministros Los que sufrieron heridas graves O quedaron incapacitados Para combatir Se trasladaron al fuerte De Saint-Michel Estamos heridos de gravedad Las bajas son altas Y la moral muy baja Solicito refuerzos Y apoyo inmediato De artillería Una piqueta ¿Qué hacemos? Si pillo la piqueta Me quedo sin huecos Esto creéis que volará Voy a probarlo Pues sí Vale ¿Creéis que volará eso? Sí que lo vuela Vale Desde aquí Le podré Disparar a eso No No Vale No Es desde el otro lado Es desde arriba Bueno Aquí en esta mina Estoy dando por hecho Que no hay nadie Cartuchos de escopeta ¿Qué hago, tío? No me vale No me vale No 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 Corre Mal Vale Dos huecos Pero por ahora No voy a pillar nada Va ¿Qué no han hecho? No es que va mucho ruido Cuando están viniendo Jolín ¿Quieres atacar, colega? No me quedan muchas balas Perdón Perdón Mi famosa frase de Bueno, entiendo que aquí no hay nadie Esto es para esconderme Sí ¿Qué? Sí, vale, desbloqueamos todo el camino. No, hombre. Sé que estaba lejos suficiente, tú. Oh, vale. Solo estaba lo de esconderse, ¿verdad? Sí. Voy a... Buena pregunta. No debería pillar nada, ¿no? Ni la piqueta ni los cartuchos de escopeta. ¡No, hombre! En serio, tío. Como eres tan rata. Vale, ¿qué pasa si hago...? Ven, ataca. ¿Qué pasa si hago esto? Ah, vale. O sea, muy idiotas para unas cosas y para otras los más listos del barrio, tú. Pues nada. ¿Qué es eso? Que muy tontos para algunas cosas de que te cargas un tío al lado y no tal y este es, no sé. Se conocía la mina como si fuera suya, loco, porque... ¿Vendrá alguno más? Bueno. Buah. Una mina llena de barro, la cuenta, tú. Cuenta para tener prisa. Bueno, también te digo que el barro debería frenarnos a todos, ¿no? Venga, me lo llevo. Que parece que sabéis a dónde vais, desgraciados. ¡No! ¡No! Vale, tenía balas de sobra, no hacía falta recargar, vamos. Oh dios, de verdad. Al menos a este le han puesto musiquita de que venía, tú. Vale, líquido... podríamos usarlo para hacer munición de pistola, creo. Ah, no. Bueno, de tal, pero quitaría dos huecos. Otro lo voy a quitar con la linterna. Bueno, pues nada. No se supone que esto es... Vale, qué susto. Que aunque solo sea por gestión de inventario y no tener que andar yendo y viniendo, me vale, tío. Vale, a ver, qué más, qué más, qué más... Temos vuelta... recordemos que tengo... En verdad no me lo estoy ni planteando. Recordemos que tengo las granadas, la verdad. Bueno, va a venir otro grandullón fijo o alguien, ¿no? Lo sabes tú, lo sé yo... Lo sabes tú, lo sé yo... Lo sabes tú, lo sé yo... Vale. Vale, voy a alejarme un poco. Vale, eso llama la atención de alguien. No voy a gastar tanta linterna, voy a intentar no gastar tanta. Es que ya no nos quedan pilas, o sea, solo tengo la pila que tengo, entonces... Tengo sitio para el trapo... Vale, venga, vamos a pillarlo. Vale, venga, vamos a pillarlo. ¿Y dónde leches estaba yo? Ni me acordaba de la cerradura simple. Vale, yo vine de aquí y hemos pasado hasta este lado. Ok. Vale. A ver. Por aquí. Salimos, vale. Pero por aquí, ¿qué tenemos? Bueno, espera. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto porque desbloqueo el camino, ¿no? Vale, esto en principio me da la vuelta aquí. Cerca, cerca, no hay un baúl, así que nada. Vamos a ver qué hay aquí. Y es que con la mosca detrás de la oreja, ¿de cuánto hace que no guardo? Pero bueno, tampoco, ¿no? No se mueve. No se mueve. Bueno, una mala los tiro. Bueno, una mala los tiro, barra. Probablemente los tire ya. Pero bueno. Tienes exactamente? Qué. Tienes un mago que no va a pasar a desbloquear. Tienes un mago de. Tienes un mago de. Tienes un mago de las orejas. Tienes un mago de caos. Tienes un mago. Tienes un mago de loco. Tienes un mago. Tienes un mago. de las bocas de agua listalitos para poder vender, entiendo o qué o bueno, igual solo en esta también, claro, puede ser ala, como mola barra que creepy puedo no sé cómo llegar ahí arriba, estaba pensando en romper la vidriera molona, pero pero al otro lado hay fuego de todas formas, así que hola ah, vale no hay sal, ah, sí salida por abajo, ¿no? ¿qué es eso? ¡Ah, el mango de bomba! Vale, vale, vale... Vale... Guay. Vamos a probar aquí a ver si... Bueno, aquí entonces ya los cartuchos tengo que descartarlos, claro. Vale, otro zafiro y habría que volver a un... Habría que volver a un baúl y el más rápido, si depende de los enemigos que haya, sería yendo hacia el norte. Ok, probemos. Bueno, aquí no había nada más, ¿no? Bueno, la vid... Bueno, sí. Pruebo a... Pruebo lo de la vidriera. No sé cómo llegarás allí. No sé si seguir con la... No me va mal con la pistola. Lo digo por quitar las... Cuando llegue el baúl, si llego... quitar las... balas de rifle, ir acumulándolas y tal. Pero no lo sé. Igual por aquí parece que está tranquilo, ¿no? Vale, el campo de prisioneros 1079, pero yo quiero ir un momento arriba. Si puede ser. Si puede ser. Fuera... Fuera... Tu también... Por ahora... Seguimos... Vale, teníamos otro trapo. Sí. Porque vendaje ya tengo. Alcohol tenemos. Vale, puedo pillar el vendaje. Crear dos bombas de fuego. Neh. ¿Las voy a usar, las bombas de fuego? No, no. Prefiero el vendaje, yo creo. Prefiero el vendaje y con el kit quirúrgico suponemos que un vendaje vale por dos. Bueno, ya veremos. Curará algo más que un vendaje normal, ¿no? La bomba se viene conmigo por aquí. La linterna. El vendaje. Vale, vamos con tres huecos. Solo pistola. Guardar no voy a guardar. No vendíais... En ningún momento venden más espacio, ¿verdad? Todavía de... Esto había que tenerlo contigo, ¿no? Sí. Y esto también ocupa un hueco del inventario, entiendo, y lo llevas puesto, ¿no? Vale, esto... Quiero comprarlo. Aunque no lo vaya a llevar ahora mismo, por lo menos por tenerlo. Esto también debería comprarlo, bueno, comprarlo, o sea, no lo voy a usar, pero por lo menos para quitarlo de ahí y dejarlo en el inventario. Vale. Vale. Tenemos que mejorar esto. Esto... A ver. A ver. Uh, por ahí. Con esas diez balas, que bueno. Esto... Por ahora... Fuera. Esto... Por ahora fuera. Me quedo con los tres huecos. Nos vamos. Vale, debería ir planteándome dejarlo, pero vamos a ver... Vamos a ver lo de la zona de prisioneros otra vez. Y ya para dejarlo guardo, tú. Antes de dejarlo, venimos y guardamos. Pero era diez setenta y nueve, creo. Aquí estaba también lo del prisionero. ¿Yo subí aquí? Vale, igual no. No subí aquí. ¡Jolín! ¿Cómo está el terreno este de joyas, no? La leche. A ver, tú. ¿Me comentas otra vez? Por el puente de la carretera. Vale. Ahora la... Ahora reviso un poco más concienzudamente, tú. Diez. Perfecto. Vale, ahí se puede entrar, ¿no? Adiós. Espérate que igual tenemos... La bestia es tan hambrienta. Igual tenemos... Igual tenemos... 1,7. Más tocha que el... Más tocha que el mazo, ¿no? 1,7. Vale, me la voy a quedar. Vamos a ver... Vamos a ver a dónde va esto. Esto no da al... No. O no lo sé. Al campo mismo de prisioneros. ¡Hombre! Con un baulillo y todo. Vale, esto aquí... Oye, bien, ¿no? La verdad es que de recursos... No me quejo, la verdad. Vale, a ti te... Querría vender en cuanto pillemos un... Vendedor. No responde. Seguramente no hable francés. Sí, sí, claro, claro. Es verdad. Es zona de... Claro, es eso. Entrar directamente en el campo de prisioneros. Claro. Ah, y no lo tengo. Perdón. Entiendo que alguien que te compre aquí, pues no va a ver. Supongo. Estos son tablones. No son tablones. ¿No? Vale, creo que hay gas ahí dentro. La puerta del establo está cerrado. Así no se puede pasar. Vale, ¿nos habían dicho? Eso es verdad. Que había caído una bomba. Que se había quemado todo, ¿no? De animales y... Tengo que llevar la máscara, tío. Entiendo que sí, ¿no? Sí. Oh, que sí se ha quemado, tú. Acabo de ir a una puerta, creo. Qué agobio, tú. Uf. Qué agobio, tú. Qué agobio, tú. Otra llave. Lave en herradura. Una llave fijada a la parte inferior de la herradura... De una herradura vieja y oxidada. vale, esta podrías ¿cuáles eran los dibujos de la puerta aquella? ¿era una calavera? no recuerdo lo primero, pero lo de en medio podría ser un caballo, podría ser esta llave ¿no? un caballo haciendo sobre las dos patas de atrás falta ver aquí ¿no? ¡ay! madre, qué susto, loco vale, la llave esa... a ver, yo probé la que tengo dorada, la probamos en todos menos en uno de los candados y de ser yo creo que tendría que ser el de abajo pero bueno esto esto sí que apunta maneras a poder ser llave de... llave de esto vale oye, hay una salida ahí esto es una salida que va aquí de dentro del este que no sé cuánto me queda de linterna no, demasiado no, no, no hay paso no, no hay paso vale, no vámonos que me ha agobiado mucho eh... vale y necesitaríamos llegar vamos a parar en el baúl ahora que tenemos en la zona esta voy a rebuscar un poco lo del puente más tranquilamente a ver si puedo lo de la foto del colega pues sí se puede llegar ahí ¿se romperá la...? aquí hay algo aquí hay un cajón que estoy viendo armé un segundo a ver si... no lo sé ¿podré romper ahí dentro en el establo la pared o algo? por aquí abajo es que están... no sé eh... paso, 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 vamos, vamos en algún momento quiero ponerme con ello ya miraré vale, esta llave por ahora afuera si podemos dar un poquito con la... con la... con el puente o sea, con la llave del puente tú era el que me decías lo de... sí ¿qué es? o sea, que... no, no, por aquí no puede ser... bueno, vamos a mirar vamos a mirar en la milímetro a milímetro el puentecito pero vamos por el puente de la carretera o sea, si no está en el mismo puente debería ser algo que hicieran brilli brilli para que lo vieras aquí porque no... ah, porque era lo mismo porque era para salir, ¿verdad? vale vale, voy a ir arriba que acabo de ver que hay un tablón también mirar un momento a este lado otra vez y ya que va a ser un capítulo gigantesco voy a ir arriba al tablón y ya como tenemos la zona de guardado por allí ya lo... ya lo dejamos allí arriba a ver aparte, mira, por aquí mola que no haya al menos enemigos molestando por ahora tablón era por aquí arriba, ¿no? ah, no ya, no sé por qué vengo aquí si no tengo nada que dejar ¿cómo se llega al tablón? por el lateral no me acuerdo socorro vale, por aquí buenita pila de cadáver esto vale, pues nada gente vamos a guardar ¿qué oigo es? ah vale es una buena razón de por qué oigo a Darth Vader eh puedo es malo este, ¿no? es un uniforme alemán, ¿no? aquí ni había venido, entiendo sí, aquí ni me había acercado ¿para qué? vale, entiendo que esto es recíproco San Misel o sea, puedes ir vale es viaje rápido siempre que quieras de un lado al otro ok vale vale eh estoy pensando, ¿vale? mañana habría que ir San Misel y ir a estos dos lados, ¿no? también tenemos bombas de agua pero bueno, nada lo primero es lo primero vamos a guardar igual me acerco incluso donde otra vez donde el establo quemado tío ¿qué quiero hacer? quiero vender cartuchos de escopeta vale esto fuera esto fuera por ahora sigo con la pistola esto me lo quedo esto también la linterna también el hacha también ahora, el hacha lo que tiene es que se gasta muy deprisa ¿no? oye, voy a mirar ¿cuánto era? espérate porque total la venderé, ¿no? el garrote este claro, igual lo que tiene es eso que dura más ¿no? uno con cuatro y el hacha es uno con siete puede ser vale, pues nada vamos a vender el garrote también y ya guardamos bueno bueno gente pues mañana mañana seguimos lo dicho yo creo que ahora fuera de juego me voy a acercar de nuevo al establo un momento a ver si puedo romper la pared o lo que parece que hay a la izquierda y luego pues si no tenemos zona de supongo que iré incluso caminando desde el norte sí iré caminando veré lo del establo porque es que esto es demasiado evidente tío que ahí hay algo y aquí hemos visto un cajoncillo para abrir creo iré por ahí estoy pensando vale, esto era lo del lecho del río esto es lo de la iglesia bueno, la iglesia lo mismo con la vidriera y tal detrás había algo estoy pensando ¿dónde era la...? porque claro la puerta guay es aquí ¿no? la puerta rara sí sí, es aquí sí vale con las tres cerraduras raras aparentemente teóricamente tenemos una vale pues nada, tropa no sé dónde empezaré mañana pero nos vemos mañana seguimos de aventurillas aquí en la primera guerra mundial muchas gracias por pasaros sed buenos nos vemos por los vídeos montaña teóricas si se encuentra la primera guerra mundial de la guerra mundial lo más se encuentra la guerra mundial entonces no sé si suena